¿Ready? Soy hijo del Simón de Indiana, oye me cantar Soy hijo del Simón de Indiana, oye me cantar Soy hijo del Simón de Indiana, oye me cantar Y como se adora el sol, como se adora la luna Y como se adora el sol, como se adora la luna Así te quiero, luna, por ser dueña de mi amor Opa, soy hijo del Simón de Indiana, oye me cantar Soy hijo del Simón de Indiana, oye me cantar Yo tengo precios Indiana, cuadro color de rosa Yo tengo precios Indiana, cuadro color de rosa Así tengo mariposas y otras cosas muy rurales Soy hijo del Simón de Indiana, oye me cantar Soy hijo del Simón de Indiana, oye me cantar Voy a vender mi caballo para comprar tu bollo Voy a vender mi caballo para comprar tu bollo Quiero poner con el río un guate que en tu mano Opa, soy hijo del Simón de Indiana, oye me cantar Soy hijo del Simón de Indiana, oye me cantar Soy hijo del Simón de Indiana, oye me cantar Soy hijo del Simón de Indiana, oye me cantar Conmigo serás feliz si me tratas de buen modo Conmigo serás feliz si me tratas de buen modo Porque yo tengo de todo lo que produce el país Y detrás del cibole indiana, óyeme cantar Soy yo del cibole indiana, óyeme cantar Soy yo del cibole indiana, óyeme cantar Soy yo del cibole indiana, óyeme cantar